al fin pudiste volver al club de tu debut muni como como sentís que que tenés para este año que se viene creo que por ese lado tengo bastante emoción es algo que te te da ese querer seguir trabajando esa motivación extra por decirlo así hacerlo de la mejor manera para poder aportar lo mayor lo mejor posible para el grupo vos debutaste y luego te fuiste a jugar a la segunda división a agarrar más más juego que crees que te permitió en tu rol este como futbolista madurar el juego en esta segunda división de repente algunos piensan que es como retroceder pero para mí yo lo tomo que que fue muy importante me ayudó muchísimo pero para mí incluso segunda es más este complicado que primera en el sentido parte logística o sea las canchas son difíciles es difícil jugar en en campos así te toca jugar este en altura los viajes es mucho más difícil este sobrellevar eso por esa parte pero es un fútbol muy de mucha fricción y también tuviste una experiencia internacional en gremio claro en gremio que es algo que también valoro muchísimo y es algo que tengo que seguir trabajando para en algún momento volver a emigrar qué es lo que el hincha de muni puede esperar de vos para este año que partido a partido se va voy a dejar todo en la cancha hay mucha expectativa por el club por el plantel que ha armado este qué es lo que hablan entre ustedes de eso yo creo que es algo que refleja mucho en las personas que hay yo creo que es un grupo hablando humanamente es muy bueno hay muy buenas personas y creo que eso no va a ser una una clave que no nos va a ayudar para afrontar todo el campeonato un compañero tuyo nos pasó en el secreto que te dice cuál es también el faraón autor te pueden decir también contanos un poco porque ese apodo aunque un poco se ve claro pasa qué que la sub 15 en la selección más que todos menores en la sub 15 en la 17 me decían faraón eso ha sido como mi apodo que más 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 me han dicho siempre y el año pasado en cusco cuando llegué también llevo un poco con el pelo largo y ahí la gente me puso torro entonces los dos creo que los osado me lo han dicho bastante te podemos comparar en un futuro con diego godín copias cosas por el faraón o es solo el ojalá que sea por lo futbolístico también